¡Adelante el micrófono! ¡Cable! ¡Qué caída! Y no es con ella, ¿no? Ella toda tranquila, se levanta y sigue. Oye, pero pasó Ronico, pasó Ronico, y saludó al público y no fue capaz de levantarla. Ay, Ronico le dijo, ya, 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 levántese, levántese. Un poco más si pasa por encima. Yo creo que no se fijó que se cayó. Oiga, qué chistoso, no, claro.